Ahí viene. Todo el oro del mundo en tus campas de brisa. Acarles a un año ya en conmemoración de la lectura del fallo de la Haya que ratificó este hito importante para la soberanía del país. Así es, ya hemos cumplido un año después de esta ratificación contundente que ha hecho la Corte Internacional de la Haya, al señalar que Chile no tenía ninguna obligación de negociar soberanía ni tampoco territorio marítimo. Por eso en esta oportunidad, junto con los vecinos, hemos querido dejar aquí una conmemoración importante a través de una placa que va a permitir a todos los vecinos que transitan por este lugar darse cuenta que este es un territorio que siempre seguirá siendo chileno. Costó, fue mucho sufrimiento, angustia, pero afortunadamente contamos con buenos argumentos internacionales y también nacionales para señalar que Antofagasta es y seguirá siempre de Chile. ¿Alcalde, por qué es un hito superimportante no solamente para la región de Antofagasta sino que también para nuestro país? Hace mucho tiempo, hace más de 100 años que tenemos relaciones con Bolivia y lamentablemente han sido bastante odiosas, con mucha tensión, los diálogos, las conversaciones que hemos tenido. Y lamentablemente Bolivia nos llevó a la Corte Internacional y que, como les digo, fue bastante contundente y para nosotros este momento va a ser histórico, un momento en el cual señala claramente que los argumentos que tenía Bolivia no eran suficientes y no son legítimos para decir que teníamos una cierta posibilidad de poder negociar territorio marítimo. Por eso quisimos de una manera muy patriótica señalar que este territorio donde nos encontramos, que da tanta riqueza en nuestro país, es y seguirá siendo territorio chileno. Sobre la agenda bilateral que usted mencionó, por ejemplo, el tema litio, que es un tema importante que se elegió hace poco en el Congreso, donde también Bolivia ha tomado la delantera, manufacturando el proceso mientras Chile lo está vendiendo. Eso es un tema súper importante, son los temas que yo creo que es relevante hoy día conversar con Bolivia. Ya pasamos una etapa importante de este tema de soberanía y por lo tanto lo que tenemos que avanzar son esas agendas que había establecido justamente Bolivia y Chile. Esperamos que se puedan recuperar esos puntos que había sacado el presidente Bolivia para ir avanzando, que son los temas que los ciudadanos de a pie nos interesan, como por ejemplo también qué va a suceder con la economía, este trabajo, esta producción que tenemos con el litio, que va a pasar también con este tránsito que hoy día se está transformando prácticamente en un libertinaje de ciertos productos que están generando mala calidad de vía, como son el narcotráfico, el contrabando y también la contaminación, que nos mantiene bastante preocupados y esperemos que eso pueda ser parte de las soluciones de esta agenda. ¿Alcaldesa llama la atención que se haga y la presidencia en el gobierno? Bueno, cada uno tendrá su agenda, yo soy una persona que quiero mucho, mi región, mi país, y esto es un tema de país, que me hubiese gustado que también el gobierno hubiese conmemorado este día y que nos hubiese acompañado. Nosotros hicimos la invitación abierta a todos los vecinos, incluso aquí hay compatriotas bolivianos que han querido sumarse a esto y esto es un tema que nadie debe restarse, todos tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que hicieron diferentes gobiernos en argumentar que este es un territorio chileno y que seguirá siendo de Chile. ¿No lo considero una medida populista, como se ha dicho, por lo menos en redes sociales? Mira, estos temas son muy relevantes, como la celebración del 18 de septiembre, el 14 de febrero, el desembarco de las tropas chilenas, y para nosotros este es otro hito que Chile tiene que celebrar, y mientras sea alcaldesa o en el lugar público donde me encuentre, voy a recordar este lugar como un triunfo para Chile. Les invito a todos a mirar frente a ustedes y la invitación de la plaza. ¡Gracias! ¡Gracias!